El partido político líder vuelve a generar polémica por el reciente paquete de antejuicios que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público presentaron contra cuatro de sus diputados por diversos cargos. Además, entre los acusados se encuentra al alcalde de Chinautla, Arnoldo Medarano, que ha ejercido el cargo desde 1985 y que se le señala de contratos anómalos en su gestión. A los diputados Luis Chávez, Mirza Arriaga y Mario Llanes de Líder se les indica de tráfico de influencias y abuso de autoridad, mientras que a Mario Rivera de esa misma agrupación se le acusa de enriquecimiento ilícito ya que, de acuerdo con las autoridades, tiene propiedades de lujo y cuentas bancarias por alrededor de 10 millones de quetzales. Estas cinco peticiones de antejuicios se suman a la ola de acciones que han presentado contra diversas figuras políticas durante los últimos días. Entre los señalados está incluso el presidente Topérez y algunos candidatos a cargos públicos.